¡Ya! ¡Contrólese! Ya cárnese. No, no. Señora Victoria, ¿le pasa algo? ¿Necesita algo? No, solo que de pronto sentí la necesidad de estar sola y de venir aquí. Ay, Chirrión, pues disculpe mi interrupción de la necesidad de usted estar sola, pero... Pues yo, de pronto, tengo que estar cerca de usted. Digo por aquello de la seguridad. Sí. Sí, sí, entiendo. Entiendo. Arriega, en este lugar lo vi por primera vez. También fue la primera vez que me salvó la vida. Ay, ¿sí, verdad? Aquí nos conocimos, claro. ¿Cómo han cambiado las cosas desde... desde entonces? Así es. Y en este mismo lugar, hace unas horas, dio inicio un cambio en la vida de mi hija. Será mejor que vaya a reunirme con ella en su boda. No, no, no.